Buenas, soy Emilio Márquez y tratando temas de social media, quiero recomendar que como objetivo nos planteemos el aumentar el número de interacciones con nuestra comunidad. En alguna ocasión ya he comentado que no tiene tanta importancia como se le da que tengamos un mayor número de seguidores o de followers, sino que el verdadero KPI, el objetivo más claro a marcar en toda creación de comunidad en redes sociales, es el número de usuarios que interaccionan con nuestros contenidos porque se vean identificados, porque les gusten, porque creemos así una comunidad muy cohesionada de usuarios, donde en las redes sociales irá en aumento el tener en cuenta no el tamaño en sí de la comunidad, sino la relación de cada uno de los participantes con la comunidad, participando en comentarios, compartiendo, y entre los propios participantes de la comunidad entre sí. A mayor cohesión entre participantes y participantes con la comunidad, obviamente los distintos algoritmos que manejan el que tiene más relevancia en una red social u otra tendrán muy en cuenta el número de interacciones, el número de comentarios, el número de compartidos, y al fin y al cabo la tasa de interacciones, el porcentaje de usuarios que interactúan con nuestro contenido, si por ejemplo tenemos 10.000 usuarios y interaccionan 100 habitualmente, que es un 1%, obviamente comunidades con un porcentaje mayor que por ejemplo interactúen hasta 1.000 personas sobre 10.000, con una tasa del 10% de usuarios que interactúan, obviamente cualquier red social primará mucho más a la red social, con un mayor porcentaje de interacciones. Entonces, ya no es tan importante en absoluto tener un mayor número de seguidores, sino tener una más relevancia dentro de una cada vez mayor competencia entre multitud de páginas, comunidades, todas intentando captar la atención y el tiempo de los usuarios, cuando este al fin y al cabo es finito. De ahí la habitual infoxicación del usuario internauta que sufre el impacto de demasiadas formas y fuentes de información diferente y entramos en la economía de la atención. Ese usuario, cuánta atención nos presta teniendo en cuenta que es un valor muy escaso y que es muy complicado que el usuario se tome en cuenta nuestros contenidos para que sean relevantes el que nos dedique su tiempo que vale entre oro y muchísimo más. Entonces, los usuarios, prefiero tener unos usuarios más activos que comenten y participen a tener una gran cantidad de usuarios que no interactúen. Mejor, pequeñas comunidades muy cohesionadas a grandes comunidades vacías o desiertas que tenderán a tener una elevada tasa de mortandad por abandono de sus usuarios o incluso de sus creadores por no tener ningún tipo de retorno a su inversión. El haberse esforzado tanto por tener una comunidad grande. Comunidades chicas, cohesionadas, con muchos comentarios, donde los contenidos que publicamos sean de calidad y originales y muy frescos y donde tengamos un acento específico para cada red social. Cada comunidad o mundo hay que tratarla con su propio acento y sus propias maneras. Hay que cuidarla muchísimo y mejor tener muchos usuarios que nos visiten habitualmente, interactúen con nosotros y se sientan identificados con nuestra marca y contenidos, a tener comunidades muy grandes, vacías y desiertas. Tener muy en cuenta lo importante de tener como objetivo el número de interacciones y sobre todo el porcentaje de usuarios que interactúan con respecto al total de nuestra comunidad. Ese valor hay que aumentarlo sin duda alguna para practicar bien social media y que nuestras páginas y perfiles sean relevantes. Si os ha gustado el vídeo de hoy, por favor, un comentario en este mismo vídeo o a través de redes sociales. Y por favor, un like, un me gusta, un más uno, recomendar. Os lo agradezco. Tocaré más temas de redes sociales. Podéis proponer el tema que queráis que toque en un próximo vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el vídeo de mañana. Saluditos. ¡Hasta otra!